Estoy a punto de llorar De tanto recordar las horas que vivimos Estoy rogando al corazón Que cumpla con valor Lo que nos prometimos A veces quisiera ir a buscar A punto de llorar No sé cómo va a jugar Es tan difícil dormir Y cuando hay un corazón Que quiso tanto y tanto No sé cómo va a jugar Que no somos iguales Disciplines Y que tu vida y mi vida Se vamos a perder Que tú eres un canalla Y que yo soy decente Que no ser distinto No se puede encarar Pero yo ya te quise Y no confío Y morir en tu brazo A mi ilusión Ya no entiendo esas cosas De las razones sociales Yo solo sé que te quieres Como te quiero No sé cómo te quiero No sé cómo te quiero No sé cómo te quiero Apartado del mundo Donde no hay justicia Ni letra Ni nada No sé cómo te quiero Que no somos iguales Ay, 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 qué distante Que tu vida y mi vida se van a perder Que tú eres un canata y que yo soy decente Que no ser distinto no se puede creer Pero yo nada te quise y no te olvido Y voy a tomar con mi ilusión Ya no entiendo las cosas, todas las cosas son bien Si no lo sé que te quiere, cómo te quiero Ya no entiendo las cosas, todas las cosas son bien Si no lo sé que te quiere, ay, 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 cómo te quiero ¡Gracias!